el flaco con el duro puñetazo y lo duro miren esto pesca de noche mira aquí en puerto rico para el mundo entero desde vinimos desde el pueblo de aguadilla hasta quebradilla a pescar porque este inloturo puñetazo todo lo hacemos aquí en la pesca pesca de coli rubia de noche y el flaco y la flaco vamos a enseñarle aquí para que vean en youtube el duro puñetazo la barca del duro la barca de dios miren cómo va la nevera esto de coli rubia la página del duro puñetazo de la pesca miren eso algo espectacular con mucho hielo para sostenerla tenemos aquí al flaco ah de noche de coli rubia pesca de coli rubia aquí miren esto qué espectacular se ve esto una noche maravillosa pesca de coli rubia aquí miren esto eso eso es algo espectacular como el flaco pesca y y y y y y y